Bueno, sí, esto es parte de, digamos, una política de apoyo a Tucumán y de revalorización de Tucumán. Una vieja, digamos, decisión con la municipalidad de Tucumán de recuperar la ciudad histórica de Tucumán, que es una ciudad histórica nacional, porque en esta ciudad ha sido escenario de importantes hechos históricos casi fundacionales de la historia de los argentinos. De un modo que esto que venimos trabajando, que se asumió el intendente con mucho entusiasmo, como ustedes lo han escuchado acá, hoy día le agregamos esta réplica de la imprenta, que es la primera imprenta que tuvo nuestra provincia. En ella se confeccionó, se imprimió el primer periódico de los tucumanos y allí también se imprimió la constitución de la República del Tucumán durante la presidencia y gestión de Bernabé Arauz. De manera que tiene un gran valor histórico, es una expresión de libertad, porque los tucumanos hemos nacido bajo el signo de la libertad. Cuando en América hispana se confunden todos, los tucumanos siempre estamos al servicio de la libertad. El año que viene, que estamos ya a un paso, se cumplen los 200 años de la muerte del general Belgrano y 250 del nacimiento. Pero el general Belgrano, justamente por estos días, en el mes de octubre, vuelve él de Córdoba después de haber entregado el ejército, ya muy enfermo, viene acá y viene a esta casa y viene justamente a pasar sus últimos días a morir acá. Y bueno, sabemos que por cuestiones políticas se va de Tucumán a Buenos Aires, donde había nacido. Pero él vino a morir acá, justamente, y a conocer a su hija. O sea, que creo que es muy importante que en esta casa esté la réplica de esta imprenta. Pues es una imprenta que es un testigo de... es testigo de la historia, y sobre todo de la historia de Tucumán, donde más tiempo estuvo la imprenta fue aquí, en Tucumán. O sea que, creo, yo cuando vi la réplica que había hecho el profesor Sesio en el Cabildo de Buenos Aires, dije, yo le voy a pedir una para traerla acá a Tucumán. Y bueno, hoy está acá en Tucumán. Y para mí es una gran satisfacción haber podido cumplir con ese deseo que tuve cuando vi la imprenta. Y realmente es una... algo tan sencillo, pero bueno, es sencillo como las cosas que eran en esa época, ¿no? Hoy nos comunicamos vía un celular, y de tanta forma como fue evolucionando las comunicaciones, la prensa escrita. Pero bueno, en esa época era eso, hoja a hoja, y con los tipos que había que ir colocándolos, por eso eran bandos bastante sencillos para poder comunicar. Primero agradecerle a todos quienes participaron de acá, y agradecerle al Instituto Vallegraneano el hecho de que no haya obsequiado una réplica de lo que es la prensa, de la primera imprenta, podríamos decir así, que es donde sacaban los boletines de guerra el Ejército del Norte. Después se transformó también en la primera imprenta del primer diario que fue en nuestra provincia, ya en aquella se llamaba el imparcial, o sea, con adjetividad y con libertad se debía de informar en aquel momento. Y bueno, así de esta forma vamos llenándola a nuestro pequeño museo, y por supuesto así también jerarquizándola. Y por supuesto no tenemos que olvidarnos que el próximo año se cumplen 200 años de la muerte de Belgrano y 250 de su nacimiento. Tenemos como Ciudad de San Miguel de Tucumán estar preparado para dicho acontecimiento. Siempre Manuel Belgrano, el Chosno Nieto, se acerca hasta nuestro municipio, ya sea con algún tipo de iniciativa, con algún tipo de interés en tratar de hablar acerca de la figura, de la historia del héroe. Así que también agradecido por supuesto con él y con el doctor Yanicelli de que siempre nos acompañan. Gracias. 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 Gracias.